Ya está. A ver. Chicos, procuren ponerse la cámara para poderles ver y activar el micro que aparece ahí debajo del programa. No lo pongan en mute porque vamos a tener que participar, ¿ok? Vamos a tener que hablar. Así que necesito que no esté en mute. Y a su alrededor hay un poco de silencio. Y activen su cámara porque necesito verlos para saber que me están entendiendo y darles alguna explicación, ¿ok? Ya está. Ahí veo uno. David. Está Moisés, Erasmo, Frank. Frank, Aurelio. ¿Qué espejo la pena? Buenos días, estudiantes. Buenos días. Buenos días, profesor. Oh, boy. Ahora sí. Vamos a esperar que el resto active su cámara. Para dar inicio, ¿ya? Para que pueda explicarles y puedan ver desde su laptop. Esperamos dos minutos más y damos inicio. Para dar indicación a los que están ahí, por favor, procuren tener a la mano el libro. Vamos a avanzar la página número 8, ¿ok? Número 8. Y de ahí voy a dar una pequeña explicación de la clase que corresponde a The Simple Present, al presente simple, ¿ya? Para poder avanzar el resto de páginas. ¿Ok? Esperar un minuto más nos queda para esperar al resto y dar inicio. Activen sus cámaras, chicos. ¿De vez de verlos? Sí, me veo. Llegan a la mano ahí, your pencil, your colors, lápiz, colores, your book. Pro and paste rotation. Y presta bastante atención. La página que vamos a avanzar es esta. Esta es la página que vamos a avanzar, ¿ok? The page number 8. A ver, voy a mostrar. The page number 8. Página 8. Esta página es la que deben de tener abierta. Para poder dar inicio. Esperar a que todos activen su cámara. Page number 8. ¿Ok? ¿Ya está? Unos segundos para empezar. A ver. Ahí los puedo ver. Ya está. Ya estamos, ¿no? ¿Cuál es la cámara? Traten de activar sus cámaras. Y de ahí. Es tu cámara, Marcos. Cámara. Mucho. No hay nada. No te hagas nada. No te hagas nada. No te hagas nada. No te hagas nada. Esto es, ¿no? Está bien. Rápido. ¿Ya? No te hagas nada. ¿Estamos? A ver, para pasar listo. Ok, voy a estar. Ok, empezamos. A ver, está Frank Aurelio. Can you pull up? No. Present. You? Yeah, ok. Jairo. Present. Ok, perfect. Flor. Flor, are you here? ¿Estás aquí? Flor. Flor, I don't see you. No te veo, hija. Puedes arreglar tu cámara. Gracias. Ya está. Erasmo, Moisés, Arteaga. Ahí está. Aquí está. Ah, a ver, es conecte. Sebastián, tal vez. ¿No? ¿Qué te pasa nada? David. Luciano, no se ve, pero bueno, debe estar ahí. Asumiré. Ahora sí, ya. Voy a empezar, ok? Vamos a empezar. Para eso les voy a pedir que en la opción que tienen abajo del programa pongan un ratito mute, mute, ok? Para silenciar y para que solo me escuchen a mí y no hay interferencia, ¿ya? Cuando yo diga activen, voy a indicar después a que activen ustedes. Les voy a dar la indicación que activen el mute para que puedan participar mediante lo que yo les voy a indicar. Ahora en su pantalla va a aparecer, ok? The page number eight. La página ocho de sus textos. Entonces, ya les voy a poner para ir avanzando ustedes a la parte, ok? Van a ver. A ver, me avisan si se nota. Acá está aquí. A ver. Ya. Esto debe de estar mostrándose para ustedes en la página number eight, ok? ¿Lo ven? ¿Sí? Hagan afirmación con sus cabecitas. Ya, ok. Listo. Entonces, vamos a empezar. We have the page number eight. La página ocho. Dice. It's the unit number six. Es la unidad seis de sus libros. Ok? Dice. Animal planet is the topic. Es el tema. Ok? Planeta animal. Animal planet. Está en el libro. Sí, en el libro está en el libro. Ok? A ver. Dice. Es chistoso más, claro. The sunset safari. The sunset safari. Vocabulary. Vocabulary. So animals. What is so animals? Significa animales del zoológico. Ok? Dice. Exercise number one. El primer ejercicio que vamos a hacer es. Look at a photos. Ok? Mira las fotos. From the letter E to H. Ok? De la letra A a la H. Y vamos a enlazar. And match them to the words for animals. Vamos a enlazarlos con las palabras que están debajo de los nombres de los animales. Es en inglés. Ok? You know this. Tú miras esto, ¿no? Yo. Esto. You have this. Tienes esto en tu libro. También los animales en inglés. Tú tienes the first letter A. Acá ves. Ver al animal. Ok? Acá está. Y vas a colocar de acuerdo a la letra que te indica. For example, dice number one. Número uno. The elephant. What letter is the elephant? Is the letter C. Ok? Look this. Mira. Mira aquí. The elephant. This. Is the letter C. Es la letra C. You complete. Te toca a ti ahora completar the rest of the animals. El resto de los animales. ¿Ya? Agarra tu lápiz, your pencil and write y escribe. Look the animals. Mira los animales. Tenemos letter A, B, C, D, E, F, G, and H. La H. Completa de acuerdo a lo que te estás diciendo. What letter is the lion? ¿Qué letra será the lion? El león, ¿no? The lion. The tiger. The monkey. The cocodrilo. The penguin. The giraffe. And the panda. You complete. Put the correct letter. Ok? Pon la letra correcta. Do it. You have two minutes. Dos minutos. Cocodrilo. ¿H? ¿Sí? ¿No? ¿No? Robert. Acá abajo está en un pares. Un minuto más. ¿Sí? Vamos. ¿Dónde estamos? ¿Ahí? ¿Qué profesor? ¿Tú estás? ¿Tú estás compañero? ¿Tú estás? 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 Ok. Ahora sí. Activan el audio. Les consulto. ¿Ok? A ver. Vamos a trabajar así. Jairo. Jairo. ¿Qué letra es el lion? For you. ¿Qué letra es el lion? ¿Qué letra es el lion? Para ti. ¿Qué letra? In English. Remember. A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Qué letra? B. B. For you is letter D. A ver. Vamos a ver. I. D. Sí. A ver. Vamos a ir para acá. I. ¿Ya ves? ¿Qué letra? ¿Cómo se sigue haciendo todo? ¿Qué letra? ¿Qué letra es el lion? ¿Qué letra es el lion? ¿No? A ver. Vamos a ver. ¿Qué letra es el lion? ¿Qué letra es el lion? ¿Qué letra es el lion? Le voy a pedir, por favor, que el resto, mientras vamos hablando en manera ordenada, le voy a indicar. ¿Ok? Now. Frank. ¿Qué letra es el lion? Tiger. 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 A. For you is B. Ok, a ver, vamos a poner, I put this B. Ok. Ah, what, ah, Sebastián, tell me, please. What letter is the monkey? Sebastián. What letter is the monkey? F. F. In English. In English. What letter? What letter? In English. A, B, C, D, E, F, G, H. What? F. 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 A ver, you put. This letter. Letter. De más grande. Yeah, letter F for you. F. Now. Flor. Flor, tell me, please. Number five, the coco dry. What letter is? In English. Um. What letter is? Coco dry. A, B, C, D, F, G, H. 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 H, a ver, vamos a ver. Ponemos. Entonces, for you is the letter H, the coco dry. Ok. Now. Erasmo, Moisés, tell me, please, the number six, the penguin. What letter is? No, no hay equilibrio. ¿Cómo lo podemos hacer? Ah, don't have the book? ¿No tienes el libro? No, no. No. Ok, ya, vamos a hacer lo siguiente. Para los que no tienen libro, les había facilitado su tutor el envío de unas copias de libro en tal, ya, de estas páginas escaneadas. Para la siguiente, vas a tratar de copiar. En lo posible, ok, para ti, cuando digo vocabulary, como en este caso, trata de copiarlo en un cuaderno. The names of the animals, los nombres de los animales, para los que no tienen libro, ya, para ir adecuándonos, y de ahí te voy a facilitar la copia. En todo caso, para que lo puedas imprimir más adelante, ok? Entonces, we continue, continuamos. Melinda. Melinda. Welcome to the class. Bienvenida a la clase. Tell me, please, dime. The penguin. What letter is for you, the penguin? Number six. What letter is? The number six. You have books? Yes, ma'am. I have a book. I have been, Melinda. Here, estás aquí? You listen to me? ¿Me escuchas, Melinda? No? Creo que aún no me escuchas. Ya, voy a proseguir, ok? Luz. Luz Nayeli. ¿Estás ahí? Yes? Yeah. Tell me, please, the number six, ok? What letter is for you? Number six. Tell me. In English, please. H-C-D-E-F-G-H. ¿En este libro? ¿Quién está pasando de libro? Yes, ma'am. ¿Ya? Está diciendo de. No, sino con libro, estaba haciendo. You hear? ¿Estás aquí? La chilea, la pregunta de Marc, o sea, no hay libro. ¿Estás? ¿Tienes ahí el link? Ok, number six. Vamos a volver. Espe Polak. Ok, Frank. Activa, hijo, tu. Listo. Kispe Polak. Tell me, number six. Number six? Yes, number six for you. What letter is? H. Ok. G. I. Poner. G. Number six. Letter, what? G. G. Ok. Letter, G. G. The penguin for you is letter G. Number seven. The giraffe. David. What letter is, please? The giraffe. David. David. What letter is? The giraffe. Number seven. A bit is here. It's aquí. No? Ok, for you. Para ustedes. The number seven is the letter A. Ok. The letter A. Vamos a admitir un ratito a sus compañeras. Wait a minute. Un minuto. Ok. Listo. Letter, number seven is letter A. Y the last, el último, panda, is letter B. B. Yes. Aquí en la tres, number three is letter B. Ok. B. Yes. B. Entonces, vamos a tener aquí, poner, letter B and letter C. Entonces, so, we have this, tenemos esto, no? The order is, Kispe Pollack. Can you tell me, please, the order of the correct names? El orden correcto? Number one. Kispe Pollack. Yeah, you listen to me? Yeah, ahora sí. Ok. Yeah. Tell me, please, the correct order. El orden correcto. Correcto. C, A, A, G, F, H, G, A, and D. Perfect. Very good, Frank. Good. Muy bien. Entonces, tenemos number one, C. Number two, E. Number three, D. Number four, F. Five, H. Six, J. Seven, A. And eight, B. Ok. Este es el orden correcto que deben de tener ustedes en su libro. Tenemos the animal, los animales. Esto lo hemos practicado desde primaria. Elephant. Elefante. Lion. León. The tiger. The monkey. Mono. Cocodrive. Es cocodrilo. Penguin. Pingüino. Ok. Then, jirafa. Jirafa. Y de panda. Es el oso panda. Ok. It's easy. Es fácil. Now, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proseguir y vamos a avanzar. El ejercicio número tres, ok. El ejercicio tres. Que es, dice, vocabulary. Part of the body. Dice esto. Dice monkey. Dice, listen and repeat the words. Ok. Yo voy a hablar y voy a decir el nombre correcto de cada parte del cuerpo. Ok. En este caso, del animal. Lo único que nos diferencia de esa fotografía es the tail. Es la cola. Es el que sea Goku, ¿no? Entonces, tenemos. Listen to me. Me escuchan. Navoa. Primero. Dice, a ear. Ok. Esta es una oreja. In English. Te dice, ear. Ear. Cuando yo esté explicando ahorita, sí les voy a suplicar que pongan en mute. Ok. En mute. Parte de su audio de mi programa. Para que pueda silenciar y no se filtre otros sonidos. Me escuchen netamente a mí. Ok. Pueden silenciar su audio en este momento. Silenciarlo. Pónganlo en mute. Para poder entendernos. Ok. En mute. ¿Ya está? Ok. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Van a escucharme. Ok. Número uno. Número uno. We have the ear. Ear. English. In Spanish, oreja. Ear. Ok. Ear. The head. What is head? Cabeza. Cabeza. Cabeza es head. Y tenemos acá. The nose. Nose. Narese. Nose. Is the correct pronunciation? Please listen to me. Escúcheme bien la pronunciación correcta. De ahí voy a pedir a otro estudiante que también repita lo mismo y lea. Now, pay attention. Presta atención. Tenemos aquí a la boca. In English, mood. Ok. Mood. Y aquí tenemos el cuello. Ok. Cuello. Que en English es neck. Neck. Ok. Neck. Vamos avanzando. Ear. Head. Nose. Mood. Neck. De ahí sigue el brazo. Que en inglés es arm. Fácil. Arm. Ok. De ahí seguimos el brazo a la mano. Mano. En inglés se dice hand. Ok. Recuerden siempre, en el inglés la H tiene pronunciación de J. Siempre lo hemos dicho. Entonces, es hand. Ok. Hand. Mano. Hand. Now, next. Pie. En inglés, foot. ¿Dónde viene el fútbol? Patea el balón con el pie. Foot. Foot. Pie. Ok. Pierna. Pierna es leg. Leg. Ok. Leg. And la cola. Ok. Cola. Tail. Esto es solo para animales, lógicamente. ¿No? Tail. Cola. Tail. Ok. Ahora, repito de nuevo todo. Ok. I repeat. Air. Oreja. Head. Cabeza. Nose. Nariz. Mouth. Boca. Brazo. Arm. Cuello. Neck. Mano. Pie. Foot. Pierna. Leg. Cola. Tail. Ok. Tail. Now. Ahora sí. Va a activar su audio. A ver. Vamos a elegir. Está Luz Nayeli. ¿Qué cosa haces? Salía para afuera. Atiende. Luz Nayeli. Vas a activar tu voz. Te voy a preguntar. Luz. Ok. Ok. Luz, please. Can you repeat all the parts of your body, please? ¿Puede repetir todas las partes del cuerpo? Ok, please. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Puede su primera pregunta, Andrea? Luz. Cola. Pei. Ok. Pierna. Leg. Leg. Arroyo. Leg. Brazo. Arm. Mano. Hand. Pie. Foot. Oreja. ¿Puede? Nariz. Nose. Boca. Mouth. Ok. Perfect. Luz. Very good. Gracias. Ajá. Muy bien. Perfect. Another student. Ok. Vamos a buscar. Ok. Luciano, please. Luciano. Yes. Luciano, can you tell me, please, the part of your body in English? Can you speak as strong, please, pues, levantar tu voz más fuerte, hijo? Luciano. 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 Luciano es absent, ¿no? ¿Ahí lo tiene? Tengo. Ajá. Sí. El problema es para que hablo estúpido, no sé cómo lo haces. A ver, ¿quién no está activado? A ver, ya. Acá vamos a ponerle. Ya, listo. Ahora sí. A ver, voy a pedir entonces a Luciano. Ya no tenemos infiltración de audios. Ya. Luciano, ahora sí, please, voy. Por favor, hijo, a ver. Luciano. ¿No? 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 ¿Habla, Luciano? Ya, hijo, ahora sí, te escucho. ¿Estás, Luciano? A ver, voy a pedir a otro compañero que haga. Jairo. Jairo. Disconnecting your mouth. Ajá, ok. Tell me, please. A ver, dime. Oreja, ear, cabeza, head, nariz, nose, boca, mouth, brazo, arm, mano, hand, cuello, neck, pie, foot, pierna, leg, cola, tail. Tail. Very good, boy. Muy bien, hijo. Perfect. Very good your pronunciation. Y sí, sí, es fácil este, ¿ok? ¿Qué vas a hacer ahora en tu cuaderno para todos? The first, the next class, la siguiente clase, vamos a profundizar un poco de otro tema, pero ahora lo que voy a pedir que en sus cuadernos pongan part of the body, pongan partes del cuerpo y para eso, para la siguiente clase me lo puedan enviar. Ponen, ustedes dibujan a una persona y colocan las partes de su cuerpo, es fácil. Y recordar a cada rato pronunciar, ¿ok? The correct pronunciation, please. La correcta pronunciación. Ahora, pass. We pass to the next exercise. Pasamos al siguiente ejercicio. Number four. Aquí les voy a dar también four minutes, cuatro minutos suficientes. ¿Qué vas a hacer? Dice, read the description and write the name of the animals for an exercise number one. Vas a leer las descripciones y escribir el nombre correcto del animal que está en el ejercicio uno. Recuerda que hay animales de A a H, ¿cierto? Elige a quienes corresponde la descripción. For example, dice, number one. It's grey and it's very big. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es grey? What color is grey? Activen a ver sus audios algunos. What is grey? What color is grey? ¿Qué color es grey? Gris. Gris. Perfect. And it's very big. Es muy grande. Es muy grande. Perfect. It's got a long nose. Dice, este tiene una gran nariz. No, una gran nariz. Entonces, el elefante. ¿Ok? Es el elefante. Igual que este ejemplo, tú vas a leer, ¿ok? Vas a leer las descripciones y vas a colocarme el nombre correcto del animal, de quien estoy describiendo. You have four minutes. Tienes cuatro minutos. Vamos. 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 bien es complete 3 minutos más 3 minutos 3 minutos 3 minutos más 3 minutos más 3 minutos más 4 minutos más 4 minutos más de los que puedo ver Flor, you finished it too? ¿Terminaste también? Yes? Extend your hand, levanta la mano Yes Vamos Stop Ok, perfect David Good Another student Ok, finished Acabamos entonces Ahora sí, pay attention Dice, number two Va a leerlo A ver, a los que puedo ver A ver André André is connecting your audio, please No les haya servido Aún pueden ingresar Melinda Melinda You here You listen to me ¿Me escuchas? Melinda A ver, a algunos les falla el audio, creo A ver, vamos a pedir Colaboración de Leonardo Chuchón ¿Puedes activar tu audio, hijo? Activing, please Connecting your audio, please Leonardo Chuchón You listen Voy ¿Me escuchas, hijo? Leonardo Creo que no tiene activado el audio, ¿no? Para la siguiente Cuando pida, por favor Hay que tratar de visualizarnos Hay que hacer ese esfuerzo ¿Ya? Para que yo las pueda ver Y puedan también Tener otra interacción conmigo Ahora, a ver A los que veo Bueno, vamos a participar así Amy Amy Amy, Annie Annie Annie, sí Ok, Annie Perfect, very good Annie, please You have the book ¿Tienes el libro ahí? ¿O la hoja? Sí Sí, yes Ok, entonces Can you read, please ¿Puedes leer? Number two The exercise number two El ejercicio dos Ya Ok, read It Are Orange And Black It's Go Four legs And A lock tail A lock tail Muy bien ¿Qué estamos diciendo? ¿Can you translate to Spanish, please? What is orange And black? Naranja Y Blanco Black, black What is the opposite Lo opuesto Black Negro Ok, perfect Dice entonces que este animal es naranja y negro Ok, ¿qué más? It's got four legs Dice ¿Tiene? What is four? Sí One, two, three, four What four? Four legs Cuatro ¿Cuatro qué? Cuatro Lejos Cuatro piernas Cuatro piernas Very good And love tail Y una gran o larga Y una larga cola Yeah, ok What animal is for you? And tiger 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 Are you sure? You think this? ¿Piensas que es tigre? Ok Sí Entonces, yeah, ok Tiger Tiger Is for you Tiger, ¿no? Ok Vamos a poner aquí Another Vamos a ir viendo Después vamos a resolverlo Ok Vamos a poner las opciones que usted señala Tiger Number three David David You listen to me? ¿Qué pasó? What? What happened? ¿Qué pasó? David You listen to me? ¿Me escuchas? Sí Ok Yes Yes Please Try to speak in English Traten de hablar un poquito en inglés Son palabritas Nada más que estamos intentando decir Ok Ya, ok David Can you read please the number three? Yes It's black And white And it's small And it's small Ok, perfect One more It's fair Or yellow Fair or yellow Ok, good ¿Qué sería? What is the translate To Spanish? What color Is this animal? ¿Qué color es? Es de color negro And white Negro Y blanco Ok And it's small What is small? Es pequeño Es pequeño, yes Its feet are yellow Sus pies Recuerden que el plural de foot De pie Es pies Feet Penguin 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 Ok, the penguin Vamos a ponerla Entonces You think that is the penguin Is the penguin? No Ok For you Is the penguin Ok Vamos a ponerla aquí Ok Ok, number four Sebastián No se van a escapar Sebastián Can you read please The number four Number four Check Yes, yes Read, read Continue Green With short Length And A long Tail It's big And Dangerous Big Dangerous Dangerous Dangerous, yes Correct It's green With short legs ¿Qué es green? What color is green? Verde Ya, ok Entonces sabemos Que el animal es verde ¿Con qué cosa dice? Con short legs Recuerda Big Short Short legs ¿Qué estoy diciendo? ¿Grande? Short Yes Short Short Is the opposite Lo opuesto Big Short Pequeño Miss Ya, entonces completa Leg Short legs ¿Qué estoy diciendo? Animal pequeño ¿Qué es leg? What is legs? Acabamos de decir partes del cuerpo Vamos Pies Ah, mis pies cortos ¿Pies o piernas? Piernas Piernas cortas Piernas cortas Dale sentido Ajá, yes And long tail ¿Y una larga qué? Cola Cola Una larga cola Ajá It's big and dangerous Este es cosa? Big Peligroso Ya, peligroso Pero ¿qué más? Big Big Short Es grande Big Yes Este es grande Muy peligroso, miss Este es grande Muy peligroso Ajá Y peligroso Big es el adjetivo grande Y dangerous Es peligroso Entonces estoy diciendo que este es grande Y peligroso ¿Qué animal es para ti, boy? ¿Qué animal es para ti? ¿Qué animal es? Coco Drow Coco Drow Ok I put your Coco Drow Coco Drow Coco Drow Coco Drow Ok Another student Otro estudiante Ok Selejí Leonardo Chuchón Ahora sí Será presente Leonardo Recuerden que cada clase que hago Trato participación La clase Tiene participación Ok Y es una nota Vamos Así que participen Si están presentes en la sesión Es porque Están se supone conectados Chuchón Leonardo Chuchón You listen to me ¿Me escuchas? No ¿Qué hijo? No se le escucha bien Vamos a pasar Another student Lucero 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 ¿Estás aquí? Vamos a llamar Yo listen to me ¿Escuchas? Lucero El problema de algunos Es con el audio ¿No? Para una siguiente clase Hay que tratar de conectarse Si no pueden No tienen el audio Desde la laptop Hay que tratar de ponernos Un auricular Ok Un audífono simple Estás Entonces no estás Pasamos a Another student Otro estudiante Flor 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 Ok Flor ¿Estás aquí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí Ok hija Perfecto Entonces Tell me please The number 5 Ejercicio 5 Read Léelo Vamos It's black And white And white Big And lump Which black Egg Eyes Repeat Eyes Eyes Yes Perfecto Can you translate Please Puedes traducirlo What color is black and white Vamos viéndolo a cada rato Black and white Y Este es ¿Qué color es black? Negro And white Y Vamos vamos Estamos repitiendo los colores a cada rato Nada Black and white Es negro y Blanco Blanco Negro y blanco Ajá It's big Big Es Big Short big Grande Ajá Es grande And plum Para todos Este plum Ok Significa rechoncho Rebordito Así ok Un animal rechoncho Dice Este es grande y rechoncho Con ojos ¿Qué color son sus ojos? Black eyes Negros Ojos negros Perfecto Entonces What animal is for you Flor Panda What animal is? Panda Panda Ok A ver Sin miedo Sin miedo Disipe Vamos Estamos para confundirnos acá Y yo resolverles La duda Confúndanse acá Ok Panda No se vayan con la duda For you It's a panda Ok Number six Luz Luz Nayeli Vamos Come on It's brown It's brown and yellow It's very And with a long neck 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 Ajá Neck Yes It's brown and yellow What color is? Amarillo Brown Marrón Marrón Es marrón y amarillo El animal es No It's very tall Es muy Grande Alto Alto Yes Alto With a long neck Tiene un cuello largo Tiene un cuello largo What animal is for you? Girafa Girafa In English? Girafa Perfect Girafa No The Girafa Vamos a notarlo acá Ok 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 Vamos a ponerlo For you Is the Girafa Ok Entonces tenemos So we have Voy a mencionar Number one Is elefant Number two What do you think? What animal is? Number two Tiger Tiger Are you sure it's tiger? Orange and black No? Tiger Perfect Number three The penguin Penguin is correct Very good Number four The cuckoo drive Ajá Number five Panda Panda And number six Girafa Girafa Perfect Entonces lo han hecho bien Ok It's good Está bien Todo su participación Es buena Ya Tenemos este Este es el orden correcto Of the animals Que es de los animales Exercise En este ejercicio Entonces ahora Vamos a pasar The next exercise El siguiente ejercicio Dice acá Todos tienen esto Dice The London Sunset Safari What is the exercise? ¿Cuál es el ejercicio? I listen Ok Yo voy a leer Y ustedes van a escuchar Nada más Acerca de la web page Una página de web ¿No? Acerca de Dice About an event in London Acerca de un evento en London Where is it? ¿Dónde es esto? Vamos a verlo ahora Ok Listen please Me escuchan y siguen ahí Lo que ustedes tienen El texto de sus libros Este es el texto Ok Voy a ponerlos más acá Para poder leer Ok Dice Listen with attention A lot of animals Are move active At night They move At night They hunt At night And they eat At night We don't usually See sow animals After the sow Closed Its doors In the afternoon What do the animals In the sow Do after the sun sits Do they eat Do they sleep Do they talk To other animals Do you want To see giraffes At sunset Tiger is In the moonlight Cocodrides In the dark This summer At London sow You can see These animals And many others At our exciting New summer Evening event The sunset safari This is the perfect Way to start Your weekend The sunset safaris Are every Friday evening They start At six o'clock And finish At half past nine Come and see These wild animals With your friends And family At London sow After hours Relax With over Okay 750 Incredible animal Spaces From around the world Now Dice Sunset safari Feeding times Hemos terminado Okay Este texto Ahora Voy a pedir Como ejercicio extra Para ver Cómo vamos Que identifiquen You identify the verb Okay Identifiquen los verbos De ese texto Vamos You have Three minutes Tres minutos A ver cuántos verbos Identificamos Remember The verb Is an action Un verbo Un verbo Es una acción En inglés Hemos visto Desde la primaria Varios verbos Play Que es jugar Dance Que es bailar You try to identify Okay Trata de identificar El verbo En el texto Vamos Subray Underline Hazle un subrayado Al verbo A ver cuántos encontramos Vamos You have Three minutes Tres minutos 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 Yo estoy aquí. Perfecto, muy bien. Completamente con tu sintonía. Perdimos. Ok, 2 minutos más. Vamos. Identify the verb, please, in the text. Identifica los verbos en el texto. Underline. Subraya. 1 minuto. ¿Qué? Bien. 1 minuto más. Ok, ya está. Ahora sí, ¿no? Vamos. Ok, voy a pedir ahora sí su participación. Ok. Ok. Ahora voy. A ver, vamos a ver. Ok. Perfect. Hello, lady. Ok, ya está. Bien. Entonces, pregunto. Trilce. Hello. Welcome to the class. Bienvenida clase. Trilce. Ok. Ahora sí. Pregunto entonces. Vamos. Vamos. A ver. Vamos. Ok. Ya está. A ver. Vamos a preguntar. A ver quiénes están acá. Dana. You listen to me. ¿Me escuchas? Dana. Yes, teacher. Ok, lady. Muy bien. Ahora sí. Te voy a pedir, a ver. Tell me, please. Two verb. Dos verbos que hayas identificado en el texto. Two verb. Two verb. Two verb. Two verb. What? Sleep. Sleep. What is in Spanish? Sleep. Dormir. Dormir. Perfect. Para el resto, mientras vamos mencionando verbos, traten de copiar esos verbos que mencionan sus compañeros y yo doy validez, arriba de la palabra en inglés. Ok. Tradúcelo. Trata de copiar with your pencil, con tu lápiz, la traducción. Ok. Para saber. Y de ahí enlazar y poder traducirlo. It's, 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 it's fácil. Vamos. Ok, Dana. The first is sleep. Perfect. Very good. Dormir. Another verb. Health. Health. What is health? Health. 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 What is health? Health. Health. Eat. Yeah. Comer. Comer. Yes. Eat. Eat. Comer. Ha dicho su compañera. Sleep. Aquí está. Mira. Miren acá. Sleep. Dormir. Eat. Comer. Eat. El verbo comer. Ok. Ok. Thank you lady. Gracias. A ver. Melinda. Ahora si Melinda. Participate please. Melinda. Ok. Melinda. You listen. Escuchas? Ok. Perfect. Melinda. Tell me please. Another verb. Otro verbo. Que hayas identificado. En el texto. What? What? What is talk? Talk. No? This. Talk. Que es talk? What is in Spanish? Talk. Hablar. Hablar. Perfect. Very good. Talk. Es entonces hablar. Ok. Talk. Hablar. Take. Talk. Another. Thank you Melinda. Gracias. Ahora. We continue. You have the book. Tienes el libro de hija? No. No lo tengo. Ok. But you look. Pero tu ves, no? You can look. Puedes ver la pantalla. Ok. Mira el texto. Y trata de identificarme. One verb more. Un verbo más. Dana. There are a lot of. Hay bastantes. Vamos. Traten de ver. Look. Eat. What? What verb? Eat. 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 Que es? Comer. Comer. Do you know what is C? Mira, look. Este, C. What is C? Ok. Ver. Yes. Perfect. Si es ver. Ok. Si. Ver. Ok. Si. Muy bien. You kiss the pollack. Frank. 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 Please. Ok. Tell me please. Another verb. Otro verbo. Start. Start. What is start in Spanish, boy? Empezar o. Comenzar. Perfect. Esto dice. Start. Start es empezar. Comenzar. Start. Ok. Erasmo. Moisés. Tell me please. Can you look? Tú puedes ver. Mira. Mira acá el texto. Es fácil. Te voy a preguntar. Ok. What's the meaning? ¿Qué significa? Ok. What is the correct translate to Spanish? ¿Cuál es la correcta traducción al español? Del verbo. Ok. Close. Mira acá. Look. Close. Lo vemos hasta en las películas. Cuando las tiendas ponen open y ponen close. ¿No? Cerrar. 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 Como acción. Cerrar. Muy bien. Close es cerrar. Ajá. Perfect. Close entonces cerrar. Ahí vamos copiando varios. Cerrar. Cerrar. Yo voy a comenzar. Encontro tres directos. Perfect. Perfect. In close. Now. In middle. Jairo. 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 What? Cazar. Perfect. Very good. Para todos los jugadores. Finish. Terminar. Finish. Terminar. Hand. Este hand. Porque ustedes conocen de sus juegos, ¿no? De internet que es hunter, cazador. Hand es el verbo cazar, ¿no? Y dice su compañero Jairo, que también es finnish. ¿Qué es? Jairo. In Spanish. Terminar. Terminar. Yes. Terminar. Muy bien. Terminar. Entonces ya vamos acumulando más verbos. Sebastian. Sebastian. Yes. Valdés. Come on. Sebastian. Tell me please. Dime, entonces, ¿qué será? What is in Spanish? The verb. A ver, vamos a ver. Ah, move. 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 ¿Te parece el español? Move. ¿Qué estoy haciendo? Move. Mover. 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 Yes. It's an action. Move. Very good. Move. Mover. Perfect, Sebastian. Now. Okay. Vamos a ver. Another student. Leonardo. Leonardo. Leonardo Chuchón. Are you here? ¿Estás aquí? Sí, Miss. Okay. Very good. Muy bien. Ahora sí. Tell me please. No te vayas a desaparecer. Dime. What is in Spanish? The verb. Voy a ubicar un verbo más. The verb. A ver, vamos a ver verbos. Verbos por acá. Ah. Do. El verbo más fácil. Do. Cuando yo les digo do your homework. ¿Qué es do? Do. Abrir. Abrir, Miss. No. Open y es abrir. Open y abrir. ¿Qué es do? What? Hacer. Who said? Hacer. Very good. Do your homework. Haz tu tarea. Do. Hacer. Yes. Do es hacer. El verbo como acción. Do es hacer. Okay. In Spanish. Do. Hacer. Okay. Very good. Dana. You listen to me? Me escuchas? Yes. Dana? Yes. Yeah. Okay. Perfect. Entonces. Tell me please. Dime. A ver. Another verb. Otro verbo que se nos está escapando. Can you tell me? Puedes decirme? Okay. The verb come. Come on. Come. This. Come. Miren acá. Active. Come. Active. Active. Okay. Active. Another. Come. Este verbo come. ¿Qué será? Ven. 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 Como verbo. Ven. ção. Vamos. Ven. Ven. Ven o venir? Ven. 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 Venir. 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 Tú lo conjugas, pero el verbo es venir. ¿Cierto? Venir. Come. Venir. Perfect. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿quiénes deben de participar? Lesdy, Calderón, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Lesdy. Sí, se me congeló. Se congeló, hijo. Trata de descongelarlo. Lesdy, ¿me escuchas? Lesdy. Ok, sí. Perfecto. Gracias. Ahora sí. Lesdy, a ver. Trata de aprender. To read, de leer, with a correct pronunciation, con la correcta pronunciación. Ya me han escuchado un poco a mí. Dime, tell me please, or read the first line, la primera línea. Hasta aquí, hasta night. Traducir mis o leer? No, léeme, léeme. Read in English. Ya, mis. A lot of animals are not active at night. At night. At night. Night, ok. Así, sin miedo, ¿ah? No sean tan robóticos. Traten de ser ligeros al hablarlos. Tranquilos. Estamos para aprender. Perfect. Very good lady. A lot of animals are more active at night. ¿Qué estoy diciendo? A lot of. Bastantes. ¿Qué cosa? A ver, participen. Traten de decir. Entonces activen su noche. A lot of animals. Bastantes. ¿Cuál es animal? Animales. Animales. Ya. Bastantes animales, dice, are more active. Están o son más activos. En las noches. En las noches. Perfect. En las noches. They. Se mueven más de noche. Yes. Ellos se mueven más de noche, dice. Tienen más movimiento de noche. They hunt at night and they eat at night. ¿Qué significa? They hunt. Ellos cazan de noche. Ellos cazan de noche. Cazan de noche. Cazan. Y comen. Y ellos comen en la noche también. Very good. We don't usually. We don't usually. Nosotros. Usualmente. Nosotros. Usualmente no. Vemos. No vemos. No vemos a los animales del zoológico. Dice después de que esto se cierra. ¿No? Ok. Cuando estos cierran sus puertas, no los vemos. En la noche. Las visitas ya van a la noche. Entonces dice. What do the animals in the zoo do after the sunset? It's a question. Es una pregunta. What. ¿Qué? ¿Qué verbo es do? Hacer. ¿No? ¿Qué hacen? Los animales en el zoológico. En el. Yes. The sunset. What is sunset? Después de la puesta del. Sol. Sol. Perfect. Sunset. Puesta de sol. Ok. Después de la puesta del sol. ¿Qué hacen? Es una pregunta. Another question. Otra pregunta. Do they eat? Ellos. What is eat? Comer. Comer. Ellos comen. Comer. Ajá. Ellos comen. Do they sleep? Ellos duermen. Ellos duermen. Yes. Do they talk to other animals? Ellos what? What action is talk? Talk. A ver. Talk. No. Habla. Hablan. Yeah. Ellos what? Talk. Ellos hablan. With other animals? Con otros animales? Perfect. Very good. Yes. Con otros animales? Yes. Esa. Another question. Esa otra pregunta. Do you want to see giraffes on the sunset? Do you want? Otro verbo que me olvidaba. Es want. Que es el verbo querer. Entonces, diría la pregunta. ¿Quieres? ¿Quieres ver a las girafas? ¿Quieres ver a las girafas? A la tarde. A la tarde. O a la noche. O cuando haya puesta de sol, ¿no? Cuando el sol cae. ¿Quieres verlos? Pregunta este aviso, ¿no? ¿Qué más? Dice. Tiger in the moonlight. Tigre en la noche. Moonlight. ¿Medianoche? Yes. Medianoche. Moonlight. ¿Qué más? O la luna. Luna llena, ¿no? Cocodriles in the dark. Cocodriles en la... Cocodriles en la... Cocodriles en la... En la dark. ¿Qué es dark? En la oscuridad. En la oscuridad. Yes. Dark, oscuridad. Dicenlo. This summer es de... What season? ¿Qué estación es summer? Verano. ¿Qué estación del año? Summer. Verano. Verano. Este verano. Perfect. At London. What is London? What city is London? London. Londres. Londres. Este verano en el zoológico de Londres, you can see. Tú puedes ver. Tú podrás ver these animals, a estos animales, and many others. Y muchos otros, ¿ok? Dice en nuestro, in our exciting new summer evening event. En nuestro, dice, evento de verano. Yes, emocionante. Nuestro evento nocturno de verano, dice, emocionante. Llamado, the sunset safari. ¿Ok? El safari, no, de puesta de sol. ¿Ok? ¿Qué más dice? This is the perfect way. Este es el camino. Esta es la manera perfecta. O la manera correcta o perfecta para... De comenzar. Ajá. De comenzar. You weekend. Su fin de semana. Weekend. ¿Tú? ¿Tú? Fin de semana. Fin de semana. Perfect, yes. Tu fin de semana. The sunset safari. And every Friday evening. ¿Es cada o son cada? ¿Qué es Friday? What day of the week? ¿Qué día de la semana es Friday? Vamos. Friday. ¿Mondes? Viernes. Viernes, yes. Friday evening. Dice un viernes nocturno. De noche. En la tarde. Ya muy tarde, papi. A las seis. A las seis de la tarde. Yes. De ahí estar. Esto empieza, dice... A las seis y termina a las nueve. A las nueve y... ¿Qué es half past nine? Nueve y... ¿Media? No. ¿Y? Media. Media, yes. Empieza a las seis y termina... Dice a half past nine. A las nueve y media. Perfect. Y ajá. Come and see. Come. Come and see. Ven y... Ven y mira... These wild animals. Ven y mira a estos que es wild. Oh, my God. I can see this words. So similar to salvage. Yes. Perfect. Very good. Yes. Perfect lady. Muy bien, señorita. A estos animales salvajes. Dice... With your friends. Con tus... Amigos. Amigos. Con tus amigos. Mi familia. ¿Tu familia? Ya. Y a London so. A Londres. Es un equipo de Londres. Es un equipo de Londres, yes. After hours, dice. ¿Qué? After hours. Esa expresión, after hours, significa fuera de hora. ¿Ok? Fuera del horario común que atienden. After hours. Fuera de hora. Relax. Otro verbo. Relajarse. Relájarse. Relájarse. En este contexto, relájate. Wait over. ¿Qué dice? Relájate con cerca de... 750. 750 increíbles animales. Especies diferentes. Especies animales. Ajá. Yes. Perfect. 750 especies de animales increíbles. Animales. ¿Ah? Diferentes de todo el mundo. Ajá. From around the world. Alrededor del mundo. De todo el mundo. Alrededor del mundo. Very good. Now. Entonces, si se dan cuenta, ¿ok? Este texto está narrado en simple present. ¿Ok? En presente simple. Está narrado en presente simple, que es la clase que vamos a avanzar en la siguiente semana. Y les voy a explicar la gramática y todo ello para poder seguir resolviendo. ¿Ok? Ahora, simplemente tú deberes copiar en tu cuaderno lo que hemos dicho. Part of the body. Partes del cuerpo. ¿Ok? Tú dibujarás a quien tú creas conveniente y señalarás las partes del cuerpo que se ha aprendido hoy. ¿Ok? Y esto es, esto pertenece al presente simple. Le vuelvo a decir, la siguiente clase vamos a ver about the time. Acerca del tiempo. ¿Ok? De la hora. In English. Esto, viste, es facilísimo. ¿Ok? Es bien fácil. No hay problema. Vas a aprenderlo fácil. Vas a ver. Y, este, voy a, de todas maneras, voy a colocar la clase la siguiente semana acerca de simple present, de presente simple. Presta atención. Y voy a convocar a una clase igual que esta para explicarles a más detalle de qué trata el presente simple. ¿Ok? Siempre estén atentos a lo que les indique su tutor para poder coordinar con él las clases que tenemos de ahora. ¿Ok? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún problema? ¿Inconveniente? ¿Algún problema? ¿Cómo te comentas? ¿Cómo ni quieres? A ver. A ver. Empezamos. Ya. ¿Quién quiere participar? Dígame dónde. Yo me mando la batería de mi cel. Ah, se va a acabar la batería de tu cel. Supieras cuánto pago, hijo, al menos. Ya, pero hay que... Ya, pero no nos queda de otra. Ahorita se va a acabar. Por eso que ya vamos a acabar la clase. No hay problema. Pero sí tiene. Sí, ocho por ciento. ¿Tienen alguna pregunta? Antes que se acabe la batería de su amigo. Vamos. Sí. No. Sí, nosotros no podíamos entrar porque no sé qué pasaba con la casa. Necesitaba que se me colgaba cada rato. Y lo peor que no tenía cámara, me hice entre tarde. No pude verlo. No han podido ver. No se pudo a todos. Ya, miren, para lo que ha sucedido, porque es nuestra primera clase, me imagino que en UCED también es su primera clase, ¿no? En vivo. Sí. Ya, entonces ya, de todas maneras, la primera clase siempre es un poco complicado porque es un nuevo programa y hay que habituarnos. Lamentablemente, la situación en la que vivimos, ya, ahorita, como todos ustedes saben, hay que tratar de adecuarnos al máximo lo que podemos. Y, gracias a Dios, tenemos todavía a nuestro alcance la tecnología. Yo sé que en algunos casos es difícil, pero hay que probar. Esto es nuestra primera clase y ha sido un poco complicado, pero van a ver que a medida que vamos haciéndolo, ya ustedes se van a adecuar y van a participar de mejor manera. El problema de la señal de internet también, créanme, que es para mí también a veces complicado. Pero ustedes traten de conectarse. Y lo que requiero para la siguiente, ¿ok? Es tratar de verlos porque de esa manera puedo al menos saber que están ahí detrás de una pantalla, ¿ya? Y no sea tan fría la situación como solo leer el nombre, David, Lucero, o Flor, así. O sea, traten al menos también de ustedes tratar de ayudarme en ese sentido. Entonces, así puedo pedir su participación. Para mí es más sencillo así. Pero de todas maneras, a los que se han colgado recién y se han enterado recién de la clase o se han conectado tarde, tengo ahorita grabada la clase. Me imagino y quiero pensar. Entonces, voy a tratar de colgarlo a su plataforma para los que se hayan perdido la clase puedan ver, ¿no? Puedan ver mediante eso y escuchar de nuevo y volver a repetir. Recuerda, el inglés es memorístico. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí, practice, practice, practice. O sea, practicando, practicando y memorizando. No hay otra forma. No les puedo decir alguna mágicamente con una varita y hacer que aparezca un mable inglés. Entonces, tenemos que practicar. Y entonces, eso depende bastante de ustedes. Que pongan de su empeño. Aprendamos y tratemos de salir o tratemos de salir de esta situación. O sea, lo más favorable. No nos pertenecemos tanto, ¿no? Por eso he invitado a esta clase. Ya, ustedes también para mí son mi primera clase que estoy haciendo en vivo. De resto de salones también tengo programado para el resto de días. Pero es nuestra primera experiencia para todos. Solo nos queda adecuarnos. Bien agradecernos. Agradecerles que ustedes hayan podido estar ahí y hayan hecho todo, o hayan visto todos los medios posibles para poder conectarse a las 10 como habíamos hecho. Ya, ahora sí, hay de repente alguna consulta. Podemos dar. La pregunta 6. A ver, wait a minute. Un minutito me permite. Voy a volver acá. Verlos. A ver a minute. Y ya tengo el internet. Ok. Esto les voy a dejar de tarea. It's easy. Es fácil. ¿Ya? Es una tarea sencilla. Lo van a hacer ahorita nada más acabando esto. Vas a completar. A los que no tienen el libro, por favor, les he mandado. Traten de imprimir. Y si no pueden ya por nada del mundo ni siquiera imprimir. Este, copienlo en su cuaderno esta parte. Al menos el ejercicio 6. Que es como tarea después de haber copiado partes del cuerpo. Solo es poner true or false. Dice, read a text again. Vas a leer de nuevo el texto. ¿Ya? Ahora sí, sabiendo con conocimiento la traducción al español. ¿Ya? Y lee tú solito. Intenta, de verdad. Intenta leer adecuándolo a la pronunciación correcta que he hecho. Trata de leerlo de nuevo. Y escribir true or false. Verdadero o falso, según sea el caso. ¿Ok? True or false. Number one, for example. Dice, all animals sleep at night. Todos los animales duermen de noche. True or false, según lo que hemos leído. False, yes, false. Entonces, I put the F. Yo pongo la F. If it's true, ok. Si es verdadero, I put that letter T. La letra T. Verdadero, true. Ok. It's easy, es fácil. Eso va a quedar ya de tarea para ustedes. Es sencillo, es poquito, va. Si digan que se les complica mucho, es facilito. Y háganlo en fresco. Ahorita que hemos hecho la clase, pues ya es por gusto. Traten de hacerlo ahora y de practicarlo. Y leerlo. Tú solito trata de leer, intentar. No te avergüences si no hablas bien o en la primera te sale mal. Yo sé que la práctica te va a hacer pronunciar mejor. ¿Ya? Eso nada más. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Maybe? ¿Ya? ¿No? No. ¿Nadie más? Ok, vamos a, entonces voy a pasar lista. Igual como les digo, yo ya tengo el video. Voy a hacer una screenshot, que es una captura en pantalla, para ver a los participantes de hoy. Ok. Voy a hacer un screenshot. Ya. Sebastián Valdés. Another Sebastián. I don't look. No veo otro Sebastián, pero acá ven. Leonardo Chuchó, David, Ana, Flor, Luciano, Nayeli, Gerald, Gerald, que recién lo veo, Gerald, Annie, Leslie, Calderón, Lucero, Ok, perfecto, Leonel, Giovanni, no sé qué, muy infiltrado, Giovanni, Jade, Jade, ¿ok? Ok, entonces estamos, ah, vuelvo a decir, voy a tratar de colgar el video, ok, de esta clase, para que puedan verlo en su plataforma, para los que no han podido estar, este, en clase. Ok, entonces, that's all for today, eso es todo por hoy. Thank you for your attention, gracias por su atención, ok. And see you at the next opportunity, hasta una siguiente oportunidad, Stianel. Thank you so much. Disculpe, ministro. Ok, 22. Habla, tell me. ¿Podría dejar un ratito con mis alumnos, por favor, para poder conversar? Sí, te dejo, pero voy a... Un momento. Ya, ok, ok, ya, espera, ok, habla, exacto. Sí, después te cerramos un problema, creo que no puedes cerrarlo. Sí, no puedo cerrarlo. Sí, me he hecho. Bueno, chicos, buenos días, estoy muy feliz. Buenos días, Rafael. Buenos días, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Para comunicarles que no va a ser la única clase que van a tener online, en vivo, es la primera clase con la Miss Crisia. He visto las clases, ha sido espectacular, muy buena clase. Espero que para ahora en la tarde, más o menos, ya se les va a estar colgando el horario acerca de las clases que se van a estar colgando en LIRMI, ¿sí? Los trabajos que se les va a dejar. Y aparte también aquellos profesores que van a tener sus sesiones online por este mismo medio que es el Zoom, ¿no? Así que por favor, chicos, atentos. Toda esta información se la va a pasar por Facebook o por WhatsApp, ¿ok? Que tengan buenos días, los quiero mucho. Un saludo a sus padres de familia. Si alguien tiene alguna consulta. ¿Una consulta, muchachos? Bueno, ya, nos estaremos comunicando por WhatsApp o Facebook, ¿sí? Que tengan buen día, gracias. Ok, see you, students. See you at the next opportunity. Una siguiente oportunidad, thank you. Have a good day. Tengan un buen día. Have a good day. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye, bye. Bye, chat. Bye, bye. Cuidado, lávense las manos. Bye. Okay. Thank you. Wash your hands. Ahora sí lo reconecto. ¿Qué es eso? 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 No, no, no. No, no.